Ayer, el Partido de la Liberación Dominicana presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para la investigación de las denuncias que tienen que ver con compra de alcaldes. Esto es las mudanzas de alcaldes que se han ido al PRM, aunque se ha querido decir que ellos se van porque tienen un trato distinto por esto, por lo otro. Los alcaldes tradicionalmente en los últimos gobiernos se les ha venido dando un trato más o menos favorable y puede que un presidente lo haga más que otro. Pero además del trato, evidentemente que con ellos hay acuerdos políticos, porque nadie hace lo que ellos están haciendo sin un acuerdo político y sin acuerdos económicos. Sin acuerdos políticos y sin acuerdos económicos no se hace eso. Y ya no es simplemente una invención, no es una ocurrencia, porque ustedes han visto denuncias documentadas de qué ha ocurrido con algunos de esos alcaldes que han dado ese salto. Entonces yo creo que el PRM ahí se ha metido en una cuestión que aparentemente lo lleva aún a avasallar en unas elecciones municipales, pero también se va llevando parte de su imagen. Se va llevando parte de esa imagen de la supuesta nueva política. Es decir, la nueva política hace lo mismo que le atribuía a la vieja política, comprar gente. Señores, que nadie venga con cuento, que nadie venga con cuento. Nadie se mueve, sobre todo de partidos con posibilidades. Nadie se mueve sin un acuerdo político y económico. Nadie se mueve. Nadie se juega la faja así. Entonces, esto podrá parecer una denuncia propiamente política, pero por las cosas que ya se han evidenciado, que ya se han evidenciado y ese Ministerio Público, en todos los otros casos que ha actuado, ha actuado por cuestiones parecidas a esas. Por evidencias parecidas a esas, de cosas que se han evidenciado, que se han mostrado, que no son una invención en el aire, que se han documentado. Entonces, ya veremos lo que pasa ahí, pero tal vez eso se deje como un tema sencillamente político. Pero la posición que establezco claramente es que no hay la posibilidad de que una cosa como esa ocurra sin acuerdos políticos y acuerdos económicos. ¡Cambio y fuera!